Bueno, vamos a establecer contacto ahora con el periodista Francisco Sanfurgo, desde el Templo Votivo de Maipú. Hola Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Beatriz, buenas noches, buenas noches Felipe. Estamos a algunos minutos de que termine la última misa de celebración de la Virgen del Carmen, hoy 16 de julio, este día feriado que conmemora precisamente a esta Virgen patrona del ejército y de las armas de nuestro país, y que es relativamente reciente, tan solo en 2007 se declaró como un feriado nacional, reemplazando al feriado de Corpus Christi, y más de 40 a 50 mil personas vienen cada año hasta el Templo Votivo en Maipú, que es una de las dos Virgenes del Carmen más importantes de veneración. Esta Virgen fue tallada en 1765 y mucha, mucha gente viene a pedir por su salud, a agradecer también por favores concedidos, y en general a comunicarse con la Virgen. Mucha gente muy devota de esta Virgen del Carmen. Vamos a ver algunas de las personas que vinieron durante esta tarde con distintas peticiones o con distintos motivos. Vamos a ver qué nos contaron. Necesito, o sea, la enfermedad que tengo es seroderma pigmentoso y necesito una ayuda de 300 mil pesos para poder realizar mi tratamiento. Además viniste a pedirle a la Virgen del Carmen, ¿no?, para ver si te puede ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Para seguir mi tratamiento. ¿Tú confías en que la Virgen te va a ayudar? Sí. A pedirle nada lo ha dado todo en esta vida, y solamente que me conserve mi matrimonio, mi familia, a mi esposa con salud y vida, a cada uno de mis hijos. A eso vengo a darle gracias a mi Madre Santísima. Yo vivo muy cerca acá, y este es el templo, la casa de la Madre de Dios, entonces yo soy amiga y la carmelita, pertenezco a grupos religiosos, y siempre estoy acá. Ha sido un día muy hermoso, con muchas afluencias. Es un feriado nuevo, pero en realidad una fiesta de larga tradición, la fiesta de las cármenes y de la Virgen del Carmen, patrona, madre y reina de nuestra patria. Ha tenido gran participación de la gente, que realmente tiene conciencia de que la patria se construye también alimentado de la fe.